Buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo a las 5 y 7, ya sabéis que si dejas su like un favorito se ha dado un montón Y bueno, parece ser que ya por fin se confirma también que Grand Theft Auto V se lanzará también en PC En Playstation 4 y Xbox One, ya sabéis que en Playstation 4 se ha confirmado hace un poquito de rato Y parece ser que Rockstar Games ha lanzado un trailer nuevo que ya tiene por cierto 4.435 likes en apenas minutos Y como digo pues saldrá este año, creo que a finales de este año y como digo pues el trailer lo tenéis en la descripción Así que nada, se confirma ya por fin su salida en PC, algo que ya todo el mundo estaba esperando lógicamente Para hacer mil locuras y demás, el juego la verdad es que ha tardado y pocos detalles se saben más Y se lanzará con algún tipo de DLC, con algún tipo de contenido extra o qué, supongo que irán dando más detalles Lo que más sorprendido es que no hayan mostrado ningún DLC del modo de historia, nada por el estilo Ha sido pues un sorpresón que se anunciase en la conferencia, ya no apostaba que se fuera a presentar la verdad Pero bueno, se confirma también para PC Y nada, espero que estén contentos los de PC y demás Que por fin sale, por fin se le viene un gran juego Así que nada, hasta la próxima